¡Suscríbete al canal! Porque soy negro negrito con la boca colora Negro que baila caliente, negro que suena tu amor Negro que toca tu mano, tu ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena tu amor Negro que toca tu mano, tu ritmo en el corazón Raúl Arce Records, salúdame a Uriel Velázquez Allá en la radio, la voz cristiana Todos acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo les bailo un ritmo bueno Al golpe de la tambora yo les bailo un ritmo bueno Negro que baila caliente, negro que suena tu amor Negro que toca tu mano, tu ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena tu amor Negro que toca tu mano, tu ritmo en el corazón Ani Martínez Bautista y Rita Florentino En Ocean City, New Jersey Negro que baila caliente, negro que suena tu amor Negro que toca tu mano, tu ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena tu amor Negro que toca tu mano, tu ritmo en el corazón charlainfondado, tranquilo en el corazón Negro que tunas, alteredo que yo tengo Cole, throne Ikia acercan a verme por la gracia que yo tu amo Siempre oigo,orro como suena tu amor Rosa, få lalecada, negro que suena tu amor Corri más que儘 a mantener la pipí Corri más que lo abroca longer que suena tu amor Negro que lagruppo en laавай Negro que baila caliente, negro que suena tambor Negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena tambor Negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Negro que toca tu mano por ritmo en el corazón